amigos estamos en el aeropuerto de los ángeles mira qué locura que hay por acá el movimiento es impresionante de la terminal b ahí te ponen todos los nombres de las compañías a nosotros nos toca lufthansa swiss y después el de austria nos vamos en lufthansa hoy nos vamos en el avión más grande el derbus 380 800 les voy a mostrar cómo es porque vamos en la segunda planta del avión pero mira lo que es el aeropuerto antes de venir aquí es una locura una locura el movimiento a ver dónde me toca ahora buscar lufthansa a ver dónde está vamos empieza empieza la búsqueda hay que venir con tiempo amigos porque si no ya hemos pasado el escaneo no se olviden de quitar las computadoras cada vez que viajan y los zapatos en los aeropuertos eeuu ahora estoy mirando esto me toca el 154 así que vamos para la izquierda ya está vamos a caminar bastante bastante fluido bastante rápido ahí está 150 159 para allá vamos la primera vez que veo un avión de la compañía japan por japan airlines y seguramente la de ahí atrás también la jl que no sé de dónde será también la primera vez bueno fue bastante rápido de todo el proceso desde que escanearon todo y subir aquí a la primera planta ya está cinco minutos nada súper sencillo aquí el aeropuerto de los ángeles cuando vengan a aquí no no sufran porque es fácil la cosa es llegar llegar el recorrido el tráfico eso sí pero después aquí adentro es esto muy intuitivo muy bien bueno vamos hasta nuestra terminal que está aquí está la 153 a 154 allá 154 y 156 ahí por lo visto no 155 aquí son los impares o sea que del otro lado son los pares ahí está 154 por ahí salimos y este avión que es de corea es que aquí veo aerolíneas que claro uno no está no está acostumbrado porque la costa oeste de eeuu son diferentes no a lo que uno ve por otro lado mira hay como una una neblina y que no se ve nada recientes pegó el avión y no se veía nada y allá hay un avión de israel y esta asiana airlines está aquí es donde sale el de lufthansa que ponen aquí corean air mira vamos a ver aquí el avión que está allá me gusta ver aviones más cuando son diferentes a lo que es estoy acostumbrados a ver nosotros nos vamos en el 380 800 servus que gigante la segunda planta mira la primera impresión pese mira el símbolo el símbolo de la pepsi a ver cuál será éste este cual es kaitin a ver qué sale ahí a éste de corea corea arma a la neblina que hay hoy dicen que va a ser un calor insoportable iba a llegar a los 40 grados este grande está bien si todo pero estos son las las ciudades que salen por aquí amsterdam telavid tokyo tokyo de la guadalajara las vegas charleston pero no es el charleston a que voy yo de huestos y estos asientos aquí cómodos con con cargadores ahí está muy bien bueno vamos a sentarnos aquí y esperar 5 horas son las 12 y media tengo que esperar 5 horas 5 y media sale me vine con tiempo porque prefiero esperar en el aeropuerto antes de esperar en la casa por cualquier cosa a neblina ante cómo está bajando mira hay uno de turkish en el país a esperar nos vamos para casa vía alemania ahí está llegando el bicho el boi no el airbus 3 80 800 en ese vamos a ir en la segunda planta recién llega nos quedan las tres horas la gran del bicho mira la cola que hay y este es el grupo 3 y 4 pero hay otra para allá al final del grupo 2 lo mismo que caben casi 520 personas creo que son 519 más 24 de tripulación es enorme el avión ahí pasa con detección facial ahí te ponen saber más rápido no hay gente ahí atendiendo que es bueno ya hay unos cuantos en el mostrador así va mucho más rápido con los aeropuertos de eeuu mira no sabes lo que me acaba de pasar cuando llegué ahí a la entrada que está en la 154 y que ponen el boarding pass 154 me dice la muchacha en inglés ¿estás seguro que quieres ir a frankfurt? ¿por qué? no voy a munich pues está en el 152 y claro yo no escuché nada ni ni recibí nada a través de la app que habían cambiado de la 154 a 152 menos mal que sale más tarde ya me parecía a mí que estar ahí aborgando dos dos horas antes aquí nos toca ahora ay 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 bueno igual iba para el mismo país así que a ver cuál es el es el avión bueno está ahí está ahí este es el en el que nos vamos ahí está claro aquel se va a a frankfurt y este se va a a munich pero mirá eh no te desmiento mirá mirá 154 y ahora esto tuve que venir a la 152 recibí recibí sí por el teléfono que había que abordar la 152 pero bueno no estaba atento a eso pero ha quedado chequear doble eh aquí eran las pantallas porque si no te quedas colgado menos mal que este sale dos horas más tarde menos mal si no ya me estaba quedando aquí en los angeles una excusa ahí va llegando la tripulación del bicho del pájaro que va a munich ahí van entrando a como arriba el asiento de arriba a veces pone el 99 pone el 99 en el cartel tengo que ir en esta fila va separada ahí van los de business pero como toca arriba vamos con el muchacho acá en esta cola más pequeñita más pequeñita así que entraremos ahí con con los millonarios mira para que prestes atención ahí van los de 50 a 74 aquí con en esta fila 75 99 ahí van los del grupo 2 y business class porque este avión cabe en 519 personas creo más 25 de tripulación así que esto tiene que estar súper organizado mira la cola que hay ahí sale el de Iberia en el 153 de que va a Madrid me tenía que haber tomado ese pero bueno nos vamos nos vamos a Alemania primero pero más o menos es lo mismo yo creo que hasta más corto ese viaje en este en Lufthansa que con que el de Iberia ya estamos en el túnel del vestuario tiene dos entradas por aquí eh es enorme está todo bien organizado no viene nadie atrás soy el ulti los últimos serán los primeros quiero grabar a ver la entrada de a las escaleras esa parte vamos a cambiar la cámara el Airbus es enorme eh bueno muchachos aquí estamos subiendo primera vez que subo a un avión en el primer piso el 99D a ver a ver donde me toca es aquel primero de todos creo yo aquí 99D es este de aquí no 95 bueno me ha tocado me ha tocado acá el lo último justo acá es el 99D sigue más para allá adelante está la parte de arriba toda toda la parte de arriba para allá así que nada pero en el dibujo era al revés lo veía no sé un poco raro ahí atrás está la comida por lo visto vámonos vámonos aquí estamos en el segundo piso a ver qué películas hay películas miraremos pero qué frío qué hace está una una helavera una helavera tengo una mantita aquí la almohada voy a ver la televisión un poco un poco torcido acá a ver después me cambio si no hay nadie para ahí no ya me puse la manta porque me estoy congelando está linda la matita ahí va está bastante cómodo mirá esto no está tirado para atrás pero tengo que ver así la televisión medio torcido pero bueno es lo que hay vamos arriba yo pensé que el dibujo era al revés que iba ahí no lo supe leer vamos atrás del todo bueno ya nos vemos puntual 5 y media no hay nadie acá al lado la muchacha del otro al costado así que 10 horas 40 minutos nos espera de viaje nos vamos para el otro lado del bus mirá ahí tenemos la cámara desde arriba ahí arrancamos vamos a levantar este este pajarraco de 500 metros cuadrados mirá el despeje esta es la parte que me gusta ahí va ahí nos vamos adiós California ahí nos vamos 10 horas 40 nos espera hasta Múnich Alemania se ve despacito la cámara que ves pero va bastante rápido y ahí vamos arriba ahí vamos ahí arriba arriba el pajarraco mirá mirá vamos hacia el sol la puesta del sol ya estamos en el océano al final me tuve que venir acá me está haciendo de aquí porque arriba no funcionaban los auriculares aquí están los baños por acá así es el bañito tengo los ojos rojos así chiquito chiquito a ver cuando se mueve se mueve se mueve todo ahí el avión a ver si le enfocamos bueno esto es lo que tenemos para comer parece que hay carne hay como beef pie carta de carne quesito aquí hora de comer son como ya pasaron nos queda 9 horas 14 minutos para llegar y vamos a cenar bueno ya vamos llegando nos llegamos a Múnich y ahora de ahí para aquí mirá por donde pasamos por arriba de Groenlandia mirá tanto de recorrida va quedando menos ojos rojos casi ni se durmió bueno agarrarse ahora vamos a ver 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 como se mueve perfecto perfecto muy bien 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 bueno ya va quedando vacío el avión mira que es largo tenemos que ir hasta allá el fondo tenemos una hora para la conexión mira ahí se ven lo grandes que los aviones eh gigantes son enormes bueno vamos por el pasadizo mira ahí se ve mejor venimos en aquel con un dance no tuve que tomar el tren tomar el tren bueno estuvo bastante complicado porque para pasar el pasaporte eh había doce filas ves por reconocimiento pasían doce filas solamente funcionaban cuatro Alemania eh Alemania bueno dale a ver estamos corriendo eh va a ver todo a tope es la tienda del Bayer bueno que cuarenta y seis falta falta poquito ya estamos llegando casi sobre la hora ya está el día feo eh todo nublado mira tiene zona de fumadores que cuarenta y seis al final de todo eh al final de todo cuarenta y seis está allá allá mismo al fin llegamos llegamos sobre la hora al final bueno ya estamos listos uno se pone nervioso cuando no conoce y se llega a perder ahí está Palma de Mallorca G46 ese es el avión que nos vamos al discover acá te ponen periódicos ves que son son gratis los periódicos y en el y en el baño me encontré me encontré un libro que traigan libros ahí y aquí la el cafetal Lufthansa pero esos no son gratis te lo venden he visto ahí dos noventa y cinco el capuchino bueno todavía no empezaron a a embarcar porque recién por lo visto está saliendo la gente del avión esto es todo se está llenando ya nos vamos el último vuelo lo bueno de estar aquí en Europa que el internet lo tengo gratuito dentro de Europa ya está bien ahora cuando venía cuando entramos digamos en Alemania no me registraron la mochila solo control de pasaporte ahí con la cara te sacan la foto así y ya está me pareció raro ¿no? porque estamos viniendo de otro continente entrando en otro diferente en otro país y que no te registren la mochila como hacen en todos lados ¿no? que te registren a ti también así que no sé a ver cuando lleguemos a España si lo hacen pero no creo porque la entrada fue aquí la entrada de Europa a Alemania así que nada falta poquito está el día feo por aquí afuera está fresquito por lo visto todo de Lufthansa ¿ves? y estas aerolíneas como Discovery es del grupo Lufthansa ¿ves? es ahí que pone Lufthansa group nada muchachos ya queda poquito ahí están los vuelos tercero por abajo es el que me voy yo mirá todos los lugares que vamos bueno ya estamos arriba el Discovery ya va tarde ya va como media hora tarde no son los asientos de emergencia ahora está bastante bastante espacio todavía está subiendo la gente así que nada filmamos el despegue y para casita nos despedimos desde allá ah no 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 Llegamos a casa Muy bien Bueno, ya llegamos Ya estamos en casa Bueno, ahora vamos a buscar la maleta Que tuve que despachar en En Los Ángeles Porque no tenían sitio Para llevarlo encima del avión Vamos a buscar la maleta Y a Buscar a Santiago que nos está esperando La vista, la cosa, el último vuelo Ahí sí que empezó a caer agua Por arriba de los equipajes Y tuvo que esperar media hora Para limpiar todo Así que dale Para que vaya viendo un poquito el aeropuerto Fueron 10 horas 40 De Los Ángeles A Múnich Y de Múnich A Palma 2 2 horitas Pero hubo retraso Abordamos tarde Y después Desarrucó un líquido O algo Que tuvieron que limpiar todo Pero ya estamos aquí Casi las 6 de la tarde Ahora vamos a buscar la maleta A ver dónde Dónde nos toca Tienen hasta 19 A ver Que pone Múnich Compartido En la cinta 15 Para allá va Hasta la 19 Que es la última Vamos a buscar la 15 Vamos a caminar Aquí están Las rentadoras de autos 15 Está cerquita Amigos Hemos llegado finalmente A Palma de Mallorca A nuestra casa Aquí tengo a Santiago Siendo Y Claudita La novia Aquí adelante Atrás para Comentarles un poquito De cómo fue el viaje Bueno ya lo vieron ustedes En el recorrer De los videos Porque si han llegado Hasta aquí Es porque lo han visto A todos Y se lo agradezco Y si le dan un like Aún más Antes de cerrar Este video Quisiera yo Dar un agradecimiento Muy especial A las personas Que me recogieron Que me dieron su apoyo Que abrieron Las puertas De sus casas Para hospedarnos Empezamos por Blanquita y Oscar Les mando un beso grande También tenemos A nuestros nuevos amigos Tony Y Cristina El salvadoreño Y ella mexicana Tengo a las dos Martas Una Marta Sin H Y la otra Con H Les mando un beso grande Y muchas gracias A la Marta Marta Sin H Por prestarnos Y a llevarnos A Los Ángeles Y comentar Tu vida En El Salvador En Estados Unidos Y a Marta Por haber ido Hasta la casa De Blanca Y conocernos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que nos han dado No quiero olvidarme De nadie Porque siempre Queda uno Y después se me enfada Al amigo Alfredo Que no pudo ir O que mejor dicho Yo no aparecí Él estuvo esperando El Union Station De Los Ángeles No pude ir No me leíste Los comentarios Que te mandaba Te dejé el correo Así que ya sabes Mándame Mándame ahí Un correo Y así nos comunicamos No me puedo olvidar Del Charateco Gabriel Amigo inolvidable Que siempre me acompaña A todos Estos lugares Los que se quedaron En El Salvador También Me olvido Del Salvador El Salvador Un nuevo amigo Que hemos hecho A Nixon Tenemos también A Jason Que nos volvimos a encontrar En el Día de la Independencia A William Que no nos pudimos ver A Rafa Que siempre Está ahí pendiente De nosotros Y lastimosamente No pudimos vernos La última vez Y también Un saludo especial A Mauricio Y a Belki Todo el ánimo A Belki Todo saldrá muy bien Y creo que no me olvido De más Nadie Espero no haberme olvidado De nadie Porque si no Me lo escriben Y me echan la bronca Así que nada No lo voy a hacer Más largo Mira ya me quedo sin voz Nosotros ya me dieron Ahí a Lufthansa Estos alemanes Unas cosas Con cacahuete Se me metió La garganta Los alemanes Los alemanes Ya vengo caliente Ahí con los alemanes Menos mal Que no me entienden Porque ya empezando Cuando Subo el avión De Lufthansa El más grande Del mundo El Airbus 3 80 800 Y no sé Muchos números Tiene Para hacer un avión De doble piso Cuando me senté En las butacas De mi línea Ningún audio Funcionaba No pude ver Ninguna película No funcionaba El audio Tuve que pedir Que me cambiaran Me mandaron para abajo Ahí sí funcionaba Un tremendo avión Cosas que no pueden suceder Porque en un vuelo De más de 10 horas No poder ver Una película Si no se te pasa más Y después Cuando llegamos A Alemania Llegamos a Alemania Cuando pasas por el control De los pasaportes De la zona europea Y los que no son europeos No estaban muy distinguidos No estaban bien puestas Las líneas Y uno no sabía Para dónde ir Y encima Tenían 12 12 lugares Para pasar Donde te sacan la foto Solo funcionaban 3 Alemania La grande La poderosa Y después En el avión Que venía aquí De la conexión A Mallorca Media hora tarde Y cuando está por arrancar Yo no sé qué pasó Empezó a chorrear agua Ahí desde las maletas De arriba Y vinieron las chicas Ahí Abrieron todo Había una persona Ahí no sé Que se le abrió la botella de agua Y chorreó todo Era un caos Pero bueno No nos quejemos Aquí no nos venimos a quejar No se crean Que las grandes potencias Alemania Estados Unidos Y tal Siempre son las mejores Ah Y la otra La otra Otra cosa que no me gusta Usted cuando baja de los aviones Baja de los aviones Y está Bueno Los asientos primeros Van bajando Lo que no me gusta Aquellos que se paran rápidamente Al menos que tenga una conexión Y yo lo puedo entender Porque me pasó a mí Que están por atrás Y se meten Y no dejan pasar Los que están sentados adelante Que se van levantando De a poco ¿No? En orden Tiene que haber un orden Por eso hay una compañía Aquí española Que lo hace muy bien Que creo que es Welling O en Europa Que dice Bueno Asientos del 1 al 10 Primero Hasta que no terminen ese No siguen los otros No siguen los otros Orden El orden El orden de los alemanes Carecido Totalmente Un desastre Bueno Mis amigos No querían cerrar el video Así obviamente Yo les quiero mandar Un gran abrazo A todos los amigos salvadoreños Y a todos los que nos han apoyado En estos 15 días O 21 Ya ni me acuerdo Estoy perdido De verdad Estoy perdido En el tiempo Pero es que nos han apoyado En El Salvador En California Y también en México Un beso muy grande Y nos vemos pronto Se me cuida Chao